Y vamos a repasar ahora las principales localidades con las lluvias que han caído durante las últimas horas. Resistencia 51 milímetros, Espeña 18 milímetros, Puerto Tirol 92, Margarita Belén 137 milímetros, Machagay 68, Villa Ángela 58 y Coronel Dugrati 76 milímetros. San Bernardo 48 milímetros, Enrique Urien 64 milímetros, Charata 18, Hermoso Campo 50, Corzuela 30, Eduvigis 145 y Capital Solari 120 milímetros.